¡Suscríbete! Tengo una cámara web, ¿vale? En vez de una cámara de estas de portátil, te haría demostración de cómo duermo yo. Pero como no tengo, pues no te lo puedo enseñar. No, 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 no. Estrella no. Más bien soy una especie de cosa morfa que se va moviendo cada 2x3. Elija esquina más cercana. Luego gira a la derecha. ¡Suscríbete! 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 ¡No lo has hecho! ¡Aquí está! ¡No lo has hecho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ha pasado ahí afuera? Ego el 50. Yo te reviento. Es que te lo juro he leído. A ver, no suelo rozar. El rosa es bueno y el rosa es bien. No, no suelo. No suelo. Vale. Hasta el nivel 55 Voy a optar por todas las secundarias mejor Porque es que Subir nivel como lo estaba haciendo yo Es una puta tortura, tío Me voy ya Ok, tío, ningún problema Chao, chao Nos vemos esta noche Pues si yo también soy Esparta No, no, no Esta noche nos vemos Esta noche nos vemos ¡Muere! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Y ir full campaña pero cogiendo todas las atalayas A ver, full campaña me refiero con secundarias y todo eso Porque es que, tío, si no es un coñazo, tío Mira que me gusta mucho la historia y todo, tío Es mucha tralla esto, incluso para mí Daño que me gusta mucho la historia ¡Hasta la otra! ¡Vale! Casi era una parada... Punta una parada... ... y mal. O que pasa... ...y abajo. ¡Suscríbete! ...y abajo. ¡Me traje! ¡No! vale bueno no espérate creo que ya tengo el nivel para para poder coger las islas y demás y eso que ha pasado y eso que ha pasado ¿dónde de mierda dejé el barco tío? vale mira esto es lo que voy a hacer vale voy a ir a todos los sitios voy a dejar un atalaya mínimo ¿vale? luego ya tranquilamente cuando esté más tranquilo más sosegado yo iré a un montón de sitios matará a mucha gente hasta entonces no 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 Gracias. Vale. Gracias. Gracias. Husina misión misión. Misesión de una Biga. La adolescente son rico la batalla son vida. Miseron en 2015. Gracias. ¿Puedo ponerme para ahí? Sí. Vale. Vale. Lo que sí, en el Valhalla desde el principio haré eso, historia y secundarias, pero solo historia y secundarias, lo haré bien, ¿sabes? Como hice con el Valhalla y el Origen, que dije, bueno tío, voy a hacerlo rápido. No, no, no. Porque es que macho... Aquí nació Hipócrates. Con tantas hierbas cerca no me extraña que estudiara medicina. O estudiaba medicina o salí a... Ah... 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 Vale... 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 Va... Vaya... Hola... Vale ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O sea ¿Me estás diciendo Que en la primera campaña Básicamente dejé morir a Marcos? ¿Por qué no vine a por él? ¿Un viñedo más? Si hay algo que sea es constante, amiga O mucho mejor Salir a todo correr es lo tuyo No pasa nada Casandra Bienvenida a la nueva hacienda de Marcos No esperaba compañía Pero siempre hay que estar preparado ¿Y no? Marcos No me puedo creer que estés aquí Pues créetelo, amiga mía No soy un hombre de una sola ciudad ¿Quién soy yo para negarle al resto de la Hélade Lo que tengo que ofrecer? Estás muy lejos de casa ¿Podría decirse lo mismo de ti? ¿Encontraste lo que viniste a buscar? Sigo buscando Espero que tengas la misma suerte que tuve yo He encontrado a mi mamá ¿Aquí? En Kos Como Kos es su hogar También es el mío Saluda a mamá Sí, veo el parecido Nosotros venimos de una cepa muy repia Qué gracia Recuerdo que dijiste que tu madre murió hace tiempo Claro, es mi mamá adoptiva Ahora estamos muy unidos Con ella no podía ser de otra manera Vamos Marcos La verdad Bueno, mamá es la dueña del viñedo Como su marido murió prematuramente Lo iban a subastar Había que hacer algo Y te ofreciste a ayudar Qué generoso Es ridículo que una señora tan maravillosa como mamá No pueda heredar su propiedad Ahora llevamos el viñedo juntos ¿No es verdad, mamá? Menuda monta si se le lleva la contraria Es su tierra Pero la comparte con su bonito hijo Yo Bonito lugar Te has apropiado, Marcos Sí Mi